Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de biología En esta ocasión, bueno, pues seguimos hablando de las proteínas Y va a ser el último vídeo que terminamos este principio inmediato orgánico Pues hablando de las funciones de las proteínas ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto a lo largo de todos los vídeos que hemos dedicado Pues a este principio inmediato Que las proteínas son, bueno, pues además de ser las biomoléculas orgánicas Pues más abundantes, ¿no? Pues en el ser vivo también decir que realizan funciones muy diversas De modo que podríamos decir que no existe ningún proceso biológico En el que bien de forma directa o bien de forma indirecta No intervenga o no esté presente alguna proteína Podemos diferenciar desde esto, pues de lo que acabo de decir De la presencia de las proteínas en todos los procesos Todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos Podemos hablar de que las proteínas pueden ser estáticas Si la proteína no va a experimentar ningún cambio en la forma Cuando tiene lugar el proceso en el que interviene O bien podemos hablar también de proteínas desde este punto de vista activas Cuando las proteínas si van a sufrir algún tipo de cambio en su conformación Para que se pueda llevar a cabo el proceso en el que intervenga ¿De acuerdo? O bien estáticas, es decir, las proteínas no cambian entonces su estructura En el proceso en el que intervienen O bien activas si la intervención en el proceso tiene lugar algún cambio en la conformación de la proteína Estas últimas, es decir, son muy específicas Y actúan sobre determinadas moléculas Sobre determinados procesos Bien, ahora sí entonces vamos a ver O diferenciar cuáles son las proteínas estáticas Y cuáles son las proteínas dinámicas Son proteínas estáticas, es decir, no van a cambiar No van a cambiar la forma, ¿vale? Cuando intervengan en los diferentes procesos Son, pues, las O vamos a diferenciar dos tipos de funciones La función de reserva de aminoácidos ¿De acuerdo? Es decir, algunas proteínas van a actuar como almacén de aminoácidos Para que se puedan formar proteínas durante el desarrollo embrionario O bien durante el crecimiento Repito, reserva de aminoácidos Y en este, ejemplos de proteínas Que pertenezcan o que realicen esta función Tenemos las ovoalbúminas Y la vitelina, en el caso del huevo Va a ser una reserva de aminoácidos para el embrión Tenemos las gluteninas En los cereales Que es una reserva de aminoácidos Para también el embrión O la lactoalbúmina y la caseína Que también van a actuar como reserva de aminoácidos Para el recién nacido en los mamíferos Aquí tenéis, por lo tanto, como veis, tres tipos de proteínas Ovoalbúminas, gluteninas, lactoalbúminas, caseína Bueno, más de tres Que intervienen como reservorios de aminoácidos Para los embriones o para el recién nacido Y también, otra función Dentro de estas proteínas estáticas Es la función estructural En este sentido, decir que las proteínas Son el material de construcción O el principal material de construcción De los seres vivos ¿Vale? Formando parte de casi todas las estructuras Tanto a nivel celular Como a nivel orgánico Y aquí tenemos tres tipos Ya los conocéis de otros vídeos El colágeno Forma parte del tejido cartilaginoso Oseo, tejido conjuntivo Aquí tenemos las queratinas Que forman parte, pues, como ya sabéis De las células del epidermis O bien de estructuras cutáneas Como pueden ser las uñas Como puede ser el pelo Como puede ser la lana ¿De acuerdo? En el caso de las ovejas Y después tenemos otro tipo Que son las fibroínas Que son las proteínas Que se encuentran en el hilo En la tela araña Que forman las arañas ¿Vale? Esto en cuanto Entonces A las proteínas estáticas Es decir Con dos funciones Reserva de aminoácidos Y función estructural Y ahora vamos A las dinámicas Es decir Aquellas en las cuales Si existe Un cambio conformacional En la proteína Y aquí tenemos Las siguientes funciones Tenemos O tenéis La función enzimática ¿Vale? Es decir Las enzimas van a ser Proteínas Que van a acelerar Las reacciones químicas En todos los seres vivos Y De tal manera Que las enzimas Se van a unir A las sustancias Que reaccionan Facilitando La transformación De reactivo En producto ¿De acuerdo? Es decir Pensar que Muchas reacciones biológicas No serían posibles Sin la acción De estas enzimas O si fuesen posibles Se harían Con una lentitud Que no sería viable O que no sería Compatible con la vida ¿De acuerdo? Entonces Lo que hacen Las enzimas Es decir Las enzimas son proteínas Que lo que hacen Es acelerar Los procesos En los que Intervienen ¿Vale? Eso La primera función La segunda función Que vemos dentro De estas funciones dinámicas Es la función de transporte ¿Vale? En la función de transporte ¿Qué van a hacer? Bueno Pues se van a unir A otra molécula Para transportarla De un lugar a otro Es decir Actúan como transportadores Entonces Aquí podemos hablar De dos tipos A nivel celular O bien a nivel sistémico A nivel celular Pues tenemos que hay proteínas Que se encuentran En la membrana celular Y lo que hacen Es transportar Iones o moléculas De la parte Intracelular A la parte Extracelular O de la parte Extracelular A la parte Intracelular Dicho de otra manera De adentro A fuera de la célula O de afuera A dentro De lo mismo De la célula ¿Vale? O sea Transporte Dentro de la función De transporte El primer tipo A nivel celular Y segundo tipo Sistémico Y ya hemos visto Varios ejemplos A lo largo De todo el desarrollo Del tema De las proteínas La primera El primer ejemplo De proteína De este tipo Es la hemoglobina La hemoglobina Lo que va a hacer Es captar oxígeno ¿De acuerdo? Ya lo sabemos Lo captan En el aparato respiratorio Y lo transporta A todas las células Del individuo Y viceversa Es decir Capta el CO2 Para llevarlo Al aparato respiratorio Y ser eliminado Este sería el primer caso La hemoglobina Otros casos Serían las seroalbúminas Las seroalbúminas Lo que hacen Es transportar Ácidos grasos En el plasma Y después Otro que también Ya conocéis Son las lipoproteínas Plasmáticas Que son las que van A transportar El colesterol Y otros lípidos En sangre Los ejemplos Que ya hemos visto En estos vídeos pasados Es la LDL Y las HDL Las que transportaban El colesterol bueno Y las que transportan El colesterol malo Esto en cuanto A la función de transporte Otra función La función receptora ¿La función receptora qué es? Bueno pues que En la membrana celular Van a existir Unas proteínas Que se conocen Como receptores De membrana ¿De acuerdo? Cuya función Va a ser Reconocer Y fijar A hormonas O bien A neurotransmisores Del sistema nervioso ¿De acuerdo? Es decir Su activación La activación De esos centros proteicos Lo que va a dar lugar Va a ser A nuevas acciones En el interior De la célula ¿De acuerdo? Es lo que se conoce Como que un primer mensajero Activa O se une Al receptor proteico Ese primer mensajero Va a ser O bien la hormona O bien el neurotransmisor Y esta Activación Va a dar lugar A que aparezcan Nuevos Nuevos Mensajeros Por así decirlo Que van a ser Los segundos mensajeros Que son los que van a llevar a cabo La acción La acción Consecuente De la activación Del receptor proteico Por parte del primer mensajero ¿De acuerdo? Es decir Yo creo que está Existe una primera activación Por parte de una hormona O de un neurotransmisor Sobre un conjunto proteico Que se encuentra A nivel de membrana A nivel de la membrana De la célula ¿Vale? Se produce la activación Y como consecuencia De la activación Aparecen nuevas sustancias Que son los segundos mensajeros Que son los que van a llevar a cabo Toda la acción Correspondiente A la activación Por parte de la hormona O por parte del neurotransmisor Esto en cuanto a la función receptora En cuanto a la función inmunitaria Sería otra función Dentro de estas proteínas dinámicas Y bueno Pues en este caso Hablaríamos de que tienen La función de anticuerpos O sea Son las inmunoglobulinas ¿Vale? Hay varios vídeos Ya dedicados Al tema de los anticuerpos Y de las inmunoglobulinas ¿Vale? Podéis poner Reacción antígeno anticuerpo ¿Vale? En el buscador ¿Vale? Y ahí los encontraréis Entonces como digo Hay diferentes Estaríamos hablando De los anticuerpos Y de las inmunoglobulinas ¿Vale? Y en este caso Son proteínas Sintetizadas por los propios Linfocitos Cuando un agente extraño Bien sea un virus Bien sea una bacteria Bien sea otra sustancia Sustancia tóxica Más que tóxica Diríamos una sustancia extraña ¿Vale? Entra en el organismo Entonces la unión del anticuerpo Con ese agente extraño Es lo que impida Que pueda desarrollar Toda su acción Nociva En el individuo ¿Vale? Esta sería la función inmunitaria Ya digo Si queréis profundizar un poquito más En el tema de función inmunitaria Buscad dentro del canal Porque hay varios vídeos Dedicados Al sistema inmunitario Bien Y después otra función Sería la función contractil La función contractil ¿Qué significa? Bueno pues que Hay determinadas proteínas Que van a formar Microfilamentos Y van a formar Microtúbulos ¿De acuerdo? Que cuando interaccionan Unos con otros Dan lugar al movimiento De la célula ¿De acuerdo? Aquí ejemplos Tenemos Las proteínas Que forman los cilios Y las proteínas Que forman los flagelos O las proteínas Que dan lugar A que se pueda producir La contracción muscular Que son la actina Y la miocina ¿De acuerdo? Muy bien Otra función Sería la función hormonal Y en este sentido Decir que hay algunas hormonas Que tienen este sentido Que esta función Y que además son proteínas Como es el caso De la insulina Que es la que produce En el páncreas Que bueno pues Como ya sabéis Es la que se encarga De controlar Va a regular Los niveles De la glucemia De la glucosa Y después La hormona del crecimiento Que está producida O que se produce En la hipófisis ¿Vale? Y la última función Es una función protectora Y aquí hay muchos ejemplos Podemos ver Las mucinas Que son las que se encargan De proteger El aparato digestivo O bien Las proteínas Que intervienen En la coagulación De la sangre Impidiendo Que se produzca En caso de hemorragia Una pérdida masiva De sangre Estaríamos hablando Por ejemplo De la trombina O estaríamos hablando De la fibrina ¿De acuerdo? Con la formación posterior En fibrinógeno ¿Vale? Bien Pues esto es entonces El tema de El tema de las Funciones biológicas De las proteínas Y con esto Queda terminado El tema De este principio inmediato Muy bien Pues espero que lo hayáis entendido Si tenéis alguna duda Como siempre Preguntadme Y pues nada Gracias Por estar Por estar ahí De la fibrina De la fibrina De la fibrina De la fibrina